El Real Madrid busca ante el Juventus su pase a la final de Berlín. En casa, los merengues tienen el desafío de remontar el 2-1 de la ida. No será fácil imponerse a una Juve en su mejor momento físico y anímico, que además recupera al francés Pogba. Pese a la ventaja, el técnico Massimiliano Allegri no se confía. Es un partido interesante que no podemos gestionar con el resultado de la ida, porque contra ellos es imposible, sobre todo cuando juegan en casa, que son aún más ofensivos que fuera, ha explicado. Para Carlo Ancelotti, el encuentro supone la oportunidad de hacer historia en Champions. Ningún equipo ha jugado dos finales, entonces sabemos que es complicado, también porque la estatística no está con nosotros, pero con mucha gana para hacer todo lo que es posible para ganar. Los merengues deben marcar y vencer en casa. Para ello será vital el apoyo de las 80.000 almas que acudan al Bernabéu. Como locales, los de Ancelotti acumulan ante la Juve cinco triunfos, ningún empate y dos derrotas. Estadísticas más o menos. Habrá que esperar lo que ocurre en la cancha para saber si tendremos final español en Berlín.